Bueno, ahora sí, bueno, bienvenido, lo que siento es esto, bueno, el tiempo de la gente que es oro, pero no está mal, no está mal, mira, sabes que me ha venido a la mente Alejandra cuando ha pasado esto, otra cosa que sabes que hablamos muchas veces, bueno que la vida a veces no está en lo que nosotros queremos, la aceptación, yo creo que esto nos tiene que llevar a darnos cuenta de que muchas veces tenemos que aceptar de que las cosas no son ni controlables como nosotros queremos, ni ocurren en la medida que nosotros queremos, entonces aprender a aceptar que no a conformarnos, porque al final hay que buscar recursos y hay que buscar cómo salir de esa situación, pues también es un aprendizaje que tenemos que hacer sobre todo ahora en este tiempo. Sí, mantener la calma, mientras no está sucediendo todo lo que teníamos previsto que sucediera, es importantísimo mantener la calma y es el momento entonces donde aparecen las nuevas oportunidades y los nuevos recursos, porque cuántas veces se nos ha estropeado por ejemplo el ordenador, si nos están oyendo desde Latinoamérica lo llamarán la computadora y en lugar de buscar soluciones lo que hacemos es con el ratón, traca, 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 todo el tiempo lo mismo o buscando apagarlo y encenderlo, haciendo siempre lo mismo para intentar que la situación cambie y la situación no cambia porque requiere recursos nuevos, pero esos recursos nuevos en nuestra mente no aparecen si no entramos en calma. Así es, así es. Antes comentabas, antes de que pasara el tema que estabas comentando en la entrevista, que es muy importante darnos cuenta que necesitamos tiempo, tiempo para aprender cosas, para reflexionar las cosas, para profundizar en las cosas, ¿no? Estamos viviendo quizás una sociedad de la inmediatez y eso nos lleva a eso que tú decías de continuamente hacer cosas y estar estresado, pero la verdad es que quizás por eso también la tendencia un poco dentro de nuestro ámbito es buscar recursos que nos lleven a la calma, es porque nos damos cuenta que mentalmente estamos muy acelerados y eso repercute en todo nuestro cuerpo. Yo antes destacaba, por ejemplo, y si no lo vuelvo a comentar, eres miembro del equipo del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas. Bueno, ¿cuánto hay ahí que analizar y que investigar y que nos da tantísima información útil e importante que tenemos que conocer? Efectivamente. En ese ámbito, vamos a ver, yo creo, aunque estamos echándole siempre la culpa a la sociedad, que si la sociedad nos empuja a la prisa, que si es la sociedad la que tiene la culpa, la sociedad no tiene la culpa. La sociedad es un reflejo de lo que sus habitantes hacemos, de lo que sus ritmos, de los rituales, los ritmos, los decidimos en definitiva nosotros. ¿Qué ha pasado y por qué actualmente las personas que vivimos, digamos, sin pasar hambre, sin estar en un país en guerra, sin tener unas condiciones de escasez evidentes y claras? En estas sociedades donde parece que nos va todo bien y no deberíamos estresarnos en absoluto, sino sentirnos muy agradecidos, es precisamente donde el estrés tóxico tiene su mayor incidencia o su peor incidencia. ¿Por qué es esto? Yo creo que esto es porque debido a que nuestro esfuerzo neurológico, nuestra inteligencia no se ha tenido que ocupar de salvar la vida. Yo, por ejemplo, he vivido en Brasil y es un país maravilloso con una gente absolutamente maravillosa. Sin embargo, en la calle puede surgir que la vida para cierto núcleo de la población no valga nada. Entonces, es un país donde por la calle hay que circular prestando muchísima atención a quien te puede estar esperando en una esquina para robarte y quitarte la vida mientras lo hace. Esa situación en España, por ejemplo, no la tenemos o en otros países no las tenemos. Con lo cual, nuestra atención, ¿dónde se va? Nuestro cerebro inteligente lo que quiere es aprovechar todas las oportunidades, absolutamente todas, porque tenemos una capacidad neurológica para conseguirlo. En la inteligencia humana está compuesta de siete, ahora aumentado a ocho capacidades y todas nos permiten disfrutar, aprender y vivir a tope. El asunto es que lo que pasaba en un minuto en la vida de mis padres no tiene nada que ver con lo que pasa en un minuto en nuestra vida actualmente. En la sociedad digo que no se tiene que ocupar ni de buscarse la comida, ni de buscarse la vida, o sea, el sobrevivir. Si mis padres igual, mi madre es de otro continente, es oriental y para venir a España o nosotros para ir a ver a nuestros abuelos nos tirábamos, pues yo no sé, la cantidad de horas de vuelo, de viaje, etcétera, etcétera. Mis padres cuentan que su viaje de novios cada minuto que pasaban. Bueno, es más, Freud y Jung en aquel célebre viaje en barco que hicieron a los Estados Unidos, a Nueva York, les dio tiempo a elaborar toda una teoría psicoanalítica y toda una teoría terapéutica entera, o sea, lo que hoy sería una enciclopedia, ¿no? Hoy día lo que pasa en un minuto es absolutamente arrollador porque si tú has llegado a tu casa toda contenta, es mi caso, por ejemplo, que no soy muy tecnológica, pues no sé qué he conseguido, no sé qué teléfono, ya mis hijos inmediatamente me dicen, pero qué antigua, si justo no sé qué marca ha anunciado que va a sacar el XXX Plus, no sé cuantísimos. Entonces, nuestro cerebro inteligente no se quiere perder ninguna oportunidad y ese es el problema porque ahora la vida y el asalto de oportunidades la tenemos al alcance de la mano en un teléfono móvil. Todo lo que pasa en el teléfono móvil que lo tenemos en la mano, lo llevamos en el bolsillo, comemos con ello, dormimos con ello, muchas veces encendido, todo eso te está diciendo vas tarde, vas tarde, vas tarde, vas tarde. Y es una toma de decisión muy valiente, yo creo, en estos tiempos tomar la determinación de aunque llegue tarde no pasa nada, porque ¿a dónde estoy llegando tarde realmente? A ningún sitio, dado que no profundizo en nada en lo que ya tengo. Por lo tanto, las personas actualmente en la sociedad donde vivimos tenemos muchas cosas, muchísimas más de las que podríamos necesitar, comemos mucha más comida de la que podemos digerir, estamos en vigilia, es decir, despiertos muchas más horas de las que el cerebro necesita y sin embargo sentimos un vacío enorme internamente. ¿Por qué? Porque en realidad hemos salpicado muchos aspectos, muchas cosas, pero no hemos profundizado en ninguna. Y esa falta de profundización hace que no tenga sentido lo que estamos haciendo, no hay verdadero encuentro con lo que estamos haciendo. Es como, yo qué sé, alguien que se compra no sé cuántos instrumentos de música porque quiere aprender a tocar algo, quiere aprender a emitir música, pero con ninguno de los instrumentos se pone a aprender una partitura o a ver cómo eso suena o dedicarse el tiempo necesario para aprender a disfrutar de ello. Claro, totalmente. Y hablo de la música. Eso, por ejemplo, hoy en día, bueno... Eso no, que digo, aquí hablo de la música especialmente. Solamente un inciso que viene mucho al caso, ¿no? Yo durante una época de mi trabajo como terapeuta, trabajé con adolescentes, me dio una época por ahí, y me hacía gracia ver que ellos se descargaban música continuamente, pero en este plan, ¡ay, que me descargo ahora! O sea, tengo todas las posibilidades, me lo voy a descargar todo e igual nunca voy a oír todo lo que tengo descargado y nunca lo voy a escuchar. En todo caso, quizá lo oigo, pero no lo escucho. O sea, no me integro en esa obra que un creador, un músico, un compositor han hecho para mi disfrute. O sea, hay como un aumento en las listas de las posesiones, pero no hay un auténtico disfrute de casi nada de todo eso. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Quizá el deleite que te puede provocar una buena... escuchar música clásica o si te gusta a lo mejor... O contemporánea. O contemporánea, efectivamente, ¿no? O lo mismo a la hora de ver o de poder disfrutar de una pintura o de una escultura o de todos los tipos de artes que eso necesitan realmente, que le dediques tiempo y que lo hagas con esa serenidad, con esa calma, con ese asombro, ¿no? Que también es otra de las cuestiones que se pierde, ¿no? Esto lo decimos aquí, pero es difícil en la sociedad de hoy, que se ha acostumbrado a presentarse al mundo a través de una pantalla de teléfono o de dispositivos, tablets, etc. No hay una presencia real en las experiencias. Entonces, la presencia es fundamentalmente y se ha convertido a raíz de la pandemia en una presencia virtual donde entonces sí, sin moverme físicamente del sitio en el que estoy, puedo acceder a un montón inimaginable de información y de distracciones. Pero es complicado para un cerebro que quiere no perderse nada en una situación de no cansancio físico, de no acción física, pasar a profundizar realmente en nada. ¿Para qué existe el arte? O sea, el arte yo creo que tiene una función y es ayudar a los seres humanos a distraerse un poco del sufrimiento que conlleva el vivir en líneas generales. No solamente el arte representa la vida, sino que nos ayuda a quedarnos atrapados en lo que alguien con una sensibilidad que no es la nuestra puede transmitirnos. Es un lenguaje cuyo idioma es interesante aprender porque muchas veces ni siquiera, porque todos los seres humanos somos sensibles a la belleza. De hecho, se han hecho muchos experimentos con bebés que quizá los que nos están acompañando ya conocen, donde se ha visto que un bebé, en el momento en que empieza a ver, porque es un sentido que se desarrolla un poquito más tarde que el oído y el olfato, pero bueno, la vista en el momento que el bebé puede ver, resulta que se asusta y su sistema nervioso se pone alerta cuando percibe, ve un rostro que no es armónico. No voy a decir feo o que no es armónico. Entonces, esa criatura inocente que en principio parece no tener referencias de nada, sin embargo, qué curioso que reacciona con tranquilidad, con sonrisa, con apertura, a la visión de un rostro armónico o, por el contrario, desarmónico. Con lo cual, la búsqueda de proporciones, de armonía, somos sensibles, consciente o inconscientemente a ello, más bien inconscientemente. De lo que se trata y del ejercicio interesante en lo que es Mindfulness, y luego hablaremos de lo que significa esta palabrita que no todo el mundo conoce, es hacer consciente lo inconsciente, traerlo al consciente. ¿Para qué? Para poder trabajar con ello y poder disfrutar de ello. Porque si no, entro en un piloto automático donde son las circunstancias las que me llevan, pero no soy yo la que viajo con las circunstancias y aprendo de ellas. Y ya que comentas, Alejandra, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Mindfulness? Porque, como tú bien dices, no todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. Y no todo el mundo lo sabe y además hay muchas mentiras en torno al Mindfulness. Claro, efectivamente. Mindfulness es una palabra que tiene una traducción muy, muy difícil a nuestro idioma. Atención plena. Bueno, ¿y eso qué es? Entonces, ¿qué es eso? Bueno, Mindfulness realmente es prestar atención, pero, bueno, pues si yo ya la presto. No, 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 no. El otro día me encontraba una persona, una empresaria fantástica y fantástica en su trabajo, pero me decía que ella meditaba corriendo. Y digo, no, no, el ruido es ruido, el silencio es silencio, tienen terminología diferente porque expresan acciones diferentes. Entonces, no te confundas. Que bien es cierto que todos buscamos una excusa, una justificación a lo que hacemos. Pero bien, Mindfulness, ¿qué es? Mindfulness surge realmente, o donde yo lo aprendí, puede que, en fin, que sea ancestral, pero yo lo aprendo en un hospital donde hay una serie de médicos en Estados Unidos, doctor Kabat-Zinn, que fue mi profesor, que descubren cuántas patologías, primero descubren que casi la totalidad, no voy a decir la totalidad, pero prácticamente la totalidad de las enfermedades tienen un origen inflamatorio. La medicina tradicional ha estado trabajando mucho para desinflamar, pero aún así, aunque la medicina había avanzado enormemente y no ponían ciertas enfermedades en riesgo de vida a la persona, sin embargo, la calidad de vida de esas personas era bastante deficiente. Hablo de fibromialgia, trastornos digestivos, en fin, trastornos cardiovasculares, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que ahí se produce, porque a veces suceden estas cosas, en dos universidades, por un lado, Kabat-Zinn en Massachusetts, en la Medical School of Massachusetts, y el doctor Benson, que es cardiólogo en Harvard, de repente unen fuerzas. Ambos dos resulta que se habían interesado mucho por el mundo del budismo, más que por el mundo del budismo, que yo creo que los dos son practicantes. Habían ido a conocer cómo los monjes budistas meditan, en fin, habían hecho una serie de estudios ahí previamente, por interés puramente personal, y de repente dicen, ¿por qué no probamos a ver qué pasa integrando estas prácticas que se hacen en los monasterios budistas? Por cierto, en los cristianos también, lo que pasa que ellos, pues no, los monjes de clausura lo practican todos los días, ¿no? Pero bueno, ellos estudiaron o se interesaron por el budismo y entonces integran en el hospital con sus enfermos qué pasa si esas personas pueden hacer ciertas prácticas, en principio mentales, de gestión mental y de gestión física, porque el primer ejercicio que enseñamos a los practicantes de Mindfulness es a respirar adecuadamente. Cuando nosotros estamos estresados, bien, termino con el doctor Benson y el doctor Kabat-Zinn, descubren que no solamente la enfermedad no progresa, no se agrava, sino que mejora, que mejora mucho, incluso que en algunos casos se cura o en cualquier caso los brotes se distancian mucho entre sí y entonces se dieron cuenta, esto funciona y a partir de ahí entra todo todo un mundo, no digo el mundo, sino un mundo de científicos a ver la base científica que hay detrás de todo ello, que hay infinidad de información y estudios que avalan el que las prácticas de Mindfulness ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede? Resulta que el estrés, el ser humano, los seres humanos en general necesitamos estrés para afrontar los desafíos de la vida. La vida no es un campo de rosas continuo. Las rosas tienen tallo y tienen espinas y eso es así y pretender que no sea así es pretender una fantasía con la que uno se frustra mucho porque la vida es la que es y dispone lo que dispone. Entonces, cuando nosotros tenemos estrés que no es otra cosa nada más que una energía defensiva, podemos afrontar las cosas y solucionarlas. En todos los periodos de nuestra vida, si rebobinamos, si echamos la vista atrás, nos damos cuenta de que hemos pasado un montón de estrés en un montón de situaciones. Yo todavía soy capaz de recordar la primera vez que mi mamá me llevó a una guardería. Me recuerdo perfectamente que iba tan confiada, era muy pequeña, tendría tres años, iba tan confiada de la mano con ella que me iba diciendo que me iba a llevar a un sitio donde habría otra mamá además de ella que me iba a querer tanto, tanto, tanto como me quería ella, que habría otros niñitos que iban a ser mis amigos y cuando yo llegué ahí ni aquella señora se parecía a mi mamá, los aquellos niñitos lloraban muchísimo, me mordían y me quitaban los juguetes, entonces fue un momento muy de shock que yo creo que cualquiera de los que nos está oyendo se puede identificar con esa situación o con otras parecidas, no digamos en la adolescencia cuando te gusta el chico que justo no te hace ningún caso y que a día de hoy sigue sin saber que existes, esas cosas que son situaciones normales que nos ayudan entre otras cosas a trascender aquello, a buscar los recursos necesarios para que eso no vuelva a suceder o no se puede. y es más si se quedan anclados y se quedan fijados en el inconsciente en la mente en el organismo entonces podemos hablar de un trauma pero muchos de nosotros hemos pasado crisis, dificultades, situaciones adversas que no se han convertido en un trauma precisamente porque hemos sabido superar las gracias a que tuvimos estrés esa energía defensiva que nos ayudó a sacar los recursos. Ahora, ¿qué pasa? ¿cuándo este estrés se convierte en una energía tóxica? ¿cuándo se mantiene demasiado en el tiempo o cuando el estímulo no justifica la descarga de adrenalina y la descarga de cortisol y de todos los ingredientes químicos que el cerebro el organismo desarrolla para podernos defender de una situación? Lo primero que se va a resentir es el sueño la calidad de sueño y el sistema digestivo también el sistema cardiovascular porque el corazón empieza a latir a un ritmo que no es el adecuado ¿por qué sucede esto? porque cuando nosotros estamos en peligro el organismo es perfecto el organismo es perfecto y nos va a ayudar muchísimo a superar las situaciones siempre y cuando le prestemos atención entonces cuando sentimos que estamos amenazados por algo un estímulo que pueda ser que nos ataca un perro o que nos pegamos un susto lo primero que va a hacer el organismo es bombear sangre para que puedas salir corriendo encoger mucho la pupila para que no te disperses con lo que está pasando fuera y inmediatamente la respiración se acorta entre otras cosas porque los abdominales entran hacia adentro el diafragma sube el pulmón se reduce tenemos pulmones que nos llegan hasta la base de las costillas y esto es otra cosa que hacemos en mindfulness enseñar este este sentido que no sabíamos ni que existía que se llama propriocepción ahora diré lo que es entonces lo que hace al subir el diafragma es que los pulmones que albergan tres litros de aire en condiciones normales se acortan y recibimos solamente si acaso un litro si tenemos suerte ¿cómo lo noto esto? por dos razones primero porque respiro rápido eso quiere decir que no tengo oxigenación suficiente con lo cual tengo que acelerar la forma respiratoria para sentir que tengo aire y a pesar de todo me quedo con la sensación de no tenerlo la buena o sea tomar conciencia inmediatamente de que eso me está pasando va a permitirme relajar los músculos abdominales permitir que el diafragma descienda y recibir ya por fin los tres litros de aire que son los que oxigenan la sangre y son los que oxigenan el cerebro para que podamos pensar adecuadamente porque cuando estamos bajo amenaza una cosa que nos sucede con toda la descarga del estrés adrenalina cortisol y tal es que bajan también la hormona BDNF que es la que nos defiende de las enfermedades esto es muy interesante que suceda en un momento corto no es nada interesante que suceda a lo largo de los días sostenido en el tiempo entonces es cuando claro es cuando enfermamos nosotros enseñamos en Mindfulness que el estrés ese estrés que ya no te permite dormir y permíteme Karina que hable un momento de lo fundamental que es dormir fundamental dormir hace cuando estamos durmiendo suceden en el cerebro la magia potagia o sea realmente una situación muy mágica por un lado muy mágica y muy maravillosa y casi milagrosa por un lado durante la fase REM o sueño profundo el cerebro guarda mantiene conserva aquellos datos que hemos percibido a lo largo del día o tenemos percibidos de días anteriores aquellos datos que vamos a necesitar pero al mismo tiempo y sobre todo limpia limpia todos aquellos datos que no son necesarios ese trabajo de limpieza que se llama sistema glinfático con G sistema glinfático es como si fuera no sé hemos visto los que vivimos en ciudades unos bueno por los coches de basura que pasan por la noche recogiendo toda la basura bueno aquí también tenemos mucha basura basura de pensamientos basura de proteínas basura de un montón de cosas el sistema glinfático es el sistema de barrido que normalmente bueno el sistema de barrido que necesita y aquí está la cuestión entre 7 y 8 horas para actuar si no dormimos durante esa cantidad de tiempo se ha quedado la basura es como si el coche de basura pues no recoge la basura que hemos dejado en nuestra casa eso se va acumulando así que bueno 8 horas para las mujeres 7 para los varones me parece 8 horas para las mujeres 7 para los varones para hacer esa limpieza mental a través de como tú dices ¿no? del sueño ese líquido dormir que tenemos ahí y que hace la función solamente en las fases del sueño de limpieza el descanso es fundamental esto que claro de limpieza esto que comentas es tan fundamental y tan esencial entender comprender la función que realiza que yo creo que debería de estar más en boga de todo el mundo de que se sepa que se conozca cómo funciona el sueño y no se vea el sueño como bueno yo es que con 5 horas ya estoy fantástico que hay muy pocas personas de la población que puedan decir que con 5 horas por mucho que consideren o crean porque los estudios como bien comentas por las investigaciones que hay lo que demuestran es que necesitamos dormir un mínimo de horas para hacer la función del cerebro que tiene que hacer por un lado la del aprendizaje como bien decías y por otro lado la de la limpieza que es fundamental para bueno para conservar nuestra salud mental y que no aparezcan enfermedades neurológicas fíjate pero ahí puesto que nos están siguiendo tantísimas mujeres las mujeres necesitamos más horas de sueño las mujeres tenemos más sueño y necesitamos dormir si eres capaz de dormir 8 horas tendrás una salud fantástica en ese sentido porque por un lado tendrás buena memoria y por otro lado tendrás buena limpieza de la basura toda la basura neurológica y neuronal que hay en el cerebro 8 horas entonces para conseguir más claridad mental y descanso y descanso es que el descanso está mal visto en nuestra sociedad nuestra sociedad está mal vista las cosas que son buenas para la salud por ejemplo todos ya sabemos lo que es comer bien curiosamente y que poca gente claro y que poca gente come bien o sea sabemos lo que hay que hacer para comer bien pero tan poca gente come bien sabemos que el exceso de sal el exceso de astuca son profundamente adictivos y que cantidad de gente va buscando echar sal o va buscando azúcar un dulce un día no pasa nada bueno pues un dulce un día quizá no pasa nada por supuesto que un día no pasa nada pero realmente es un día lo mismo pasa con cualquier anestesiante alcohol fármacos comportamientos deportivos exagerados yo soy una persona que bueno me meto mucho con esos que dicen yo medito corriendo un momento no a ver cómo corres porque mucha gente corre para huir para agotarse para cansarse para caer en la cama rendido porque si no lo hace así pues no duerme pero este no es el propósito o sea tú estás huyendo vale de acuerdo pero llama las cosas por su nombre porque eso te debe ayudar a hacer lo mejor para no lesionar y el tipo y el tipo de alimentos que se consumen que tiene que ver pues con todo el tema de cómo vamos gestionando ciertas emociones a través de la alimentación por eso me parece tan interesante vuestro trabajo de investigación en el centro médico o sea es donde se ve realmente la relación que hay nos está acompañando que la he visto aquí hola doctora Paloma Gil que es médico y es endocrino y es nutricionista y ella sabe porque no hemos tenido muchos programas en Radio Nacional de España sobre el tema y hemos hablado infinitas veces sobre esto cuántas personas utilizan la comida como ansiolítico pasa por ejemplo nos pasa a todos o sea cuando se podía viajar cuando se podía viajar en larga distancia no como ahora bueno pues cuantos de nosotros sin tener absolutamente ningún hambre en el avión yo utilizo ese ejemplo porque yo caía en eso pues mira comes la comida de plástico aquella sin ningún hambre pero para matar el aburrimiento tantas horas ahí sentado de vuelo el aburrimiento el aburrimiento o el hastío o las ¿qué ha pasado en pandemia? pues en pandemia tantas horas frente a un ordenador hacía que muchas personas se tuvieran que levantar se quisieran levantar ir a la nevera continuamente a tomar ¿qué? ¿qué es lo que se acabó? se acabó el azúcar las harinas los bollos los pasteles efectivamente fue lo primero que desapareció esto no lo hacemos porque somos unos ignorantes o no lo hacemos porque funciona es decir los carbohidratos activan en el cerebro el núcleo accumbens que es el núcleo de las zonas del placer y es que es placentero y claro cuando estás en una situación bueno pues que es incómoda porque estás solo porque yo que sé porque te estás muchas horas sentada mirando un ordenador es muy tentador levantarse a comer pero más allá de eso es porque yo digo que los seres humanos somos muy inteligentes pero a veces esa inteligencia viene marcada por surcos comportamentales que nos vienen de muy atrás y ya no los hemos hecho conscientes el mindfulness te invita a que los hagas conscientes pero no son conscientes y en psicología los llamamos los anclajes o es un plan que tenemos en el cerebro el pensamiento muchos pensamientos anclados a algo que no sabemos ni lo que es una recife que no sabemos ni de qué está compuesto ¿no? uno de estos anclajes una de estas anclas se produce en la absoluta y total primerísima infancia los seres humanos nacemos los más vulnerables de la naturaleza necesitamos dos años y pico para trasladarnos y poder ser más bien autónomos digo con prevención porque ni siquiera entonces dos años y pico cuando resulta que cualquier mamífero según nace se pone de pie se traslada por su cuenta y se busca su propia comida el ser humano no el ser humano si no recibe la protección absoluta y total y el amparo y el abrazo y el acogimiento y el traslado en unos brazos se muere nos morimos entonces esto lo sabemos nuestro cerebro ya es inteligente ¿qué hace el cerebro inteligente de un bebé prácticamente recién nacido para asegurarse de que va a recibir alimento? bueno pues lo que hacemos es llorar no solo porque necesitemos llorar llorar no solo porque necesitemos alimento sino porque tenemos queremos sentir que hay alguien cerca de nosotros y que no nos han abandonado esto claro ahora se puede decir siendo adultos un bebé no es capaz de razonar de semejante manera pero el instinto de supervivencia a los seres humanos nos hace llorar para asegurarnos de que va a venir alguien y alguien viene cuando un bebé llora alguien viene y ese alguien que viene lo primero que va a hacer es meterte algo en la boca yo particularmente en una época de mi formación profesional estuve haciendo estudios con bebés muy pequeños e incluso eso lo hacen entre los bebés o sea un bebé de tres meses de cuatro meses en cuando se puede sentar en el momento en que se puede sentar y ve oye a otro bebé al lado en las guarderías otro bebé que está llorando se quita su propio chupete y se lo da al compañero que llora esto esto que pasa en nuestro cerebro que detecta tanto en cuanto yo estoy triste necesito compañía siento rabia he aprendido desde tiempos muy muy primarios de mi vida a que si me meto algo en la boca me consuelo y eso de una forma inconsciente lo vamos a buscar de forma inconsciente insisto entonces ahora mismo se han hecho bastantes estudios de qué tipo de alimento vamos buscando cuando no tenemos hambre y sin embargo necesitamos consolarnos necesitamos anestesiarnos más allá de las bebidas que también y no solo las alcohólicas sino las que tienen gas y mucho azúcar más que eso vamos buscando comida específica cuando tenemos una situación de rabia de frustración qué curioso que vamos buscando en el armario ese que yo llamo el armario del colesterol vamos buscando comida que craquea en la cavidad bucal ese patatas fritas almendras o sea frutos galletas pan de este industrial que está allá tostado todo lo que al masticar hace ruido dentro de la cavidad bucal da la falsa sensación de que el problema que tú tengas ahí fuera lo puedes estar pulverizando cuando las personas tenemos una situación de vacío afectivo qué curioso que vamos buscando la magdalena el bollo dulce el pan también es salado porque hay gente que en vez de dulce lo que le gusta es lo muy salado en esos dos extremos activan los centros del placer y son muy adictivos entonces bueno vamos buscándolo blando ya lo lo enseñan en todas las películas series de televisión y demás cuando alguien le deja el novio o la novia el helado lo que se normalmente claro el helado frío y dulce pasa con el chocolate el chocolate tiene un componente químico que es feniletilamina que yo digo que es el cupido químico porque efectivamente produce un cierto una cierta sensación de consuelo y si es chocolate con almendras chocolate blando y dulce pero si es con almendras tenemos ya todo el cuadro porque la almendra cruje lo otro está blando entonces cuando una persona está estresada se puede autodiagnosticar diciendo ¿qué estoy comiendo? o sea estoy comiendo igual patatas fritas con galletas mezclado con helado mezclado con ¿qué estoy haciendo? ¿y qué me pasa? o sea necesito consuelo vale es que es importantísimo ponerle nombre a lo que te está pasando porque solo entonces lo puedes solucionar y eso es mindfulness prestar atención y nombrar lo que me está pasando tomar conciencia de lo que nos pasa y a partir de ahí prestar atención y quizá la otra parte sería ¿qué hago una vez que sé lo que está pasando? o sea yo ya tomo conciencia ya sé qué me está pasando y a partir de aquí determino que ahí entra la otra parte ¿no? ¿cómo puedo yo cambiar desaprender? que ahora se utiliza mucho esta palabra de desaprender un hábito que ya tengo adquirido y aprender otro hábito que sea más saludable para mí ¿cómo se puede hacer esto? a ver de esto no sale a la primera para eso existe la terapia y para eso existe la decisión de querer hacerlo no como dice mi admirado admirado mi amigo de hace muchísimos años Pablo Dors meditar no es difícil lo difícil es tomar la decisión de meditar y tomar la decisión de meditar todos los días ahora déjame en un rato que hable de la meditación y de las mentiras que hay en torno a la meditación entonces aquí pasa exactamente lo mismo descubrirse exige primero tener ganas tener ganas de aprender pero luego hay que tener ganas sobre todo de hacer algo al respecto porque lo más cómodo es echar la culpa a la vida a los demás o incluso a nosotros mismos y si nos echamos la culpa le echamos la culpa a la vida estamos esperando que sea la vida en la que venga a solucionarlo si echamos la culpa a los demás estamos esperando que vengan los demás a llevarnos de la mano y pedirnos perdón y a solucionarlo pero si me echo la culpa yo lo que puedo pasar son varias cosas una que empieza a buscar excusas y que no quiera hacerlo entonces bueno no hay excusa hay que tener ganas hay que ser valiente y la valentía pasa por hacer un viaje interior profundo de la mano de un profesional es muchísimo más fácil muchísimo más fácil porque no induce error o sea tú como profesional de la psicología igual que yo o sea estás ahí para respetar profundamente el sufrimiento de la persona para validar profundamente la lucha de esa persona pero para acotarle el terreno de las excusas ya hay que reconocer que alguien que quiere venir a terapia ya es alguien que quiere aprender acerca de sí mismo yo cuando venía alguien normalmente inducido por la familia porque en España todavía el estigma de acudir a terapia existe lamentablemente parece que es que tiene que venir a terapia alguien que está fatal y ese es nuestro gran problema como profesionales que tenemos que enfrentarnos a una situación ya muy oscura y muy arraigada en el comportamiento así que es más difícil pero no es imposible y debido a que es más difícil y que esta es la situación ahora mismo hay abordajes terapéuticos breves rápidos siempre y cuando desde luego la gente o la persona ponga de su parte porque la teoría es maravillosa pero sin acción no hay cambio neurológico o sea la neuroplasticidad es decir el movimiento entre sinapsis el movimiento del pensamiento en una dirección nueva exige práctica exige entrenamiento y exige dedicarse a ello y esto yo cuando venía la gente obligada yo siempre les decía pero si no te compromete nada tú prueba y a ver te vas a convertir en el Sherlock Holmes de ti mismo en el Sherlock Holmes de tu conducta y esto es muy bueno porque ya no vas a dejar que sea la vida ni los demás los que te llevan como una marioneta sino que vas a ser la persona que protagoniza realmente tu vida en mi experiencia con moribundos que he trabajado con ello acompañándoles durante muchísimo tiempo en mi experiencia no quiero decir que sea la de los demás la queja número uno con diferencia es por qué no habré vivido la vida que quería vivir y no la que me han dirigido los demás bueno pues para evitar eso pasa por el autoconocimiento y dirás pues si yo ya me conozco no en todas las investigaciones que se han hecho acerca del autoconocimiento es curioso que casi no sé el 80 ahora estoy no estoy diciendo la cifra exacta pero un porcentaje altísimo de gente asegura conocerse bien pero solo el 10% de la población se conoce bien y los que lo hacen son porque han hecho un trabajo personal entre otros lo que hay que tener entre otras cosas humildad para entender que estás lleno de sombras y que también y que también tienes luces con los que puedes iluminar estas sombras veía Alejandra que compartías bueno el camino de Santiago que habéis hecho que es una metáfora maravillosa de lo que significa andar por el autodescubrimiento la vida todo lo que tiene que ver con el desarrollo el autoconocimiento la introspección y es cierto que somos grandes desconocidos para nosotros mismos hay personas que creen que se conocen y luego cuando van desarrollando por ejemplo en este caso conmigo un proceso de coaching se dan cuenta de que de que son grandísimos desconocidos para ellos mismos porque hasta que no prestas atención tomas conciencia te das cuenta desde ahí el ámbito del mindfulness el valor que tiene agregar el mindfulness el entrenamiento del mindfulness a ser más capaz todavía de entrar en esa toma de conciencia de prestar atención a la aquí y de ahora y cómo estoy y qué me está pasando y por qué ocurre esto y qué puedo hacer a partir de aquí que es lo que comentabas en mi experiencia en mi experiencia quiero decir muchas personas creen que el mindfulness les va a curar de un sufrimiento que vienen arrastrando durante mucho tiempo y sin acudir sin acudir a terapia sin acudir a manos de un profesional pues empiezan a querer seguir las técnicas prácticas que normalmente se hacen en el mindfulness para conseguir ese nivel de conciencia pero en ese caso yo siempre lo terminan casi siempre abandonando en un tiempo bastante breve ¿por qué? porque es como ponerle un tapón o querer poner un tapón a una botella que tiene todo el líquido contaminado primero vamos a hacer terapia vamos a ayudarte a entender de dónde te vienen estas conductas que te llevan a ser tu peor versión cuando resulta que tienes una versión maravillosa que está adormecida acallada por la peor versión vamos a ver cuál es esa mejor versión para que ocupe más tiempo más espacio más luz más veces en más sitios y entonces luego utilizas el mindfulness para prevenir pero el mindfulness en sí mismo no cura si la persona no va limpia de hecho en los cursos de fin de semana que Jorge Corella y yo organizamos damos consentimiento informado si tienes una enfermedad mental no puedes no estás preparado para hacer este curso solo quien no la tiene ya puede aprender qué puede hacer para mejorar su salud muchísimo pero nosotros somos muy cautos en enseñar mindfulness o cualquier tipo de técnica que confunde a la persona con una terapia que necesita recibir por otra vía correcto así es incluso puede ser contraproducente si no está efectiva bueno tampoco hace daño pero no cura o sea no produce el beneficio que la persona estaba esperando con lo cual se genera la frustración dicen esto es una engañiza es una pérdida de tiempo cosa que no me sorprende por otro lado ¿por qué? porque las personas que no han tenido la humildad de ponerse en manos de un profesional que todos tú o yo hemos estudiado una carrera por supuesto como los médicos larguísima que nos dura el resto de nuestra vida porque estamos continuamente estudiando ¿para qué? ¿cuál es nuestro ámbito no por supuesto para siempre pero sobre todo nosotros trabajamos con el sufrimiento humano es con lo que trabajamos con el sufrimiento humano de cualquier tipo sea más o menos grave para la persona es grave y con eso no vamos a comparar si es más o menos grave que el de otra persona entonces si tú estás sufriendo la vida conlleva sufrimiento pero lo que no es necesario es que ese sufrimiento se prolongue y hagas de ello tu bandera porque entonces es habitual caer en la tentación quiéreme con mi problema acéptame con mi problema aguántate con mi problema con lo cual no solo no lo solucionas sino que le estás haciendo la vida bastante complicada a todos los que te rodean cúrate de tu problema aprende a gestionarlo límpiate sánate y no recaigas entonces tú preguntabas antes ¿cómo deshabituar? bueno el mindfulness o la formación o la práctica de mindfulness funciona como un sistema de desprogramación y aquí digo la palabra bien dicha quiero decir que las personas en la sociedad actual debido a que queremos todo ahora y todo es muchísimo y el cuerpo humano el cerebro humano está diseñado para un ritmo que no es el que recibimos a través del teléfono móvil qué tentación contestar a todos los whatsapps y encima no limitamos los grupos de whatsapp con lo cual es un asalto de sonidos que tienes la sensación de que debes contestar continuamente o estar atento a lo que te dicen la adicción al móvil es la gran patología que en el ámbito de la salud mental estamos viendo ahora no sabemos exactamente cómo combatirla porque no puedes incomunicar a una persona pero sobre todo porque está socialmente aceptada y porque la persona no está dispuesta a ni siquiera pensar que tiene este tipo de dependencia ya adictiva esto lo vemos también en nuestros cursos de fin de semana donde invitamos a las personas a retirarse de la hipercomunicación y les cuesta es como si les dijera dame un brazo y un poco del otro también o sea verdaderamente la relación sin embargo me imagino imagino Alejandra que vuestra experiencia es que cuando las personas consiguen estar desconectados durante un tiempo ese pasar por ese periodo de estar más en sí mismo y entrar incluso en el silencio a través de la práctica de la meditación pues lo que notan es como recuperan energía y ahí por ejemplo me gustaría que no se nos fuese lo de poder hablar también del chikung que es otra práctica que además los cursos que hacéis vosotros me parecen maravillosos porque es una manera también de recuperar y retomar energía y estar mucho más esa concentración que te permite la práctica del chikung que a muchas personas la meditación estando sentada les cuesta muchísimo esfuerzo y sin embargo el chikung es otra fórmula otra manera de conseguir a lo mejor entrar más plenamente a través de ese movimiento concentrado y centrado en lo que estás haciendo en España el chikung es muy poco conocido no quiero decir que no lo sea se confunde con el tai chi y son cosas diferentes son prácticas diferentes es muchísimo más conocido el yoga pero yo practico yoga y practico por razones familiares porque yo soy 50% oriental el chikung es chino de origen chino y el yoga es de origen indio la ciencia médica no se ha metido a investigar los beneficios para la salud del chikung que no voy a entrar a valorar si son mejores o peores son simplemente distintos y son muchísimos beneficios para la salud no se ha metido hasta hace muy poco tiempo entre otras cosas porque China ha sido comunista muchos años pero fíjate que en una China comunista todo el mundo en China de la edad que sea tiene que practicar chikung como medicina preventiva ahora mismo la gente vamos la ciencia se ha dado cuenta de que debería integrarse dentro de la medicina preventiva tanto es así que el doctor Tang que vive trabaja es neurocientífico y trabaja en Estados Unidos ha recibido nada menos que una cantidad de 20 millones de dólares para bueno pues afianzar toda la investigación que justifica el qigong o qigong que es como se llama en chino qigong qi es energía qi es energía bueno pues sirvan para que la gente enferme menos entonces ¿qué es el qigong o el qigong y digo qigong con risa porque yo a los bomberos aprendices o sea los que están haciendo oposiciones bueno pues durante muchos años les he dado gestión de estrés o sea formación para que gestionen el estrés porque fíjate tú ya no solamente tienen la de las propias oposiciones sino que luego en su trabajo entonces ¿por qué me di cuenta de que de que la meditación en silencio con ojos cerrados no sirve para cerebros muy supra activados como tiene que ser necesariamente el de un bombero un bombero tiene que mantener la calma pero su pero tiene que ser muy rápido al mismo tiempo entonces un cerebro que va a mucha velocidad pedirle que se quede quieto con los ojos cerrados y concentrado en algo físico en una sensación física que es la respiración es pedirles algo muy complicado para ellos con lo cual dije pues voy a el Qigong es una forma de meditar porque meditar es volver al medio o sea la palabra meditar viene de meditatio que es volver al medio cuál es el medio el que tengo aquí es decir a mí y de hecho tú sabes perfectamente que el primer ejercicio que enseñamos en la práctica de mindfulness más allá de la respiración es escáner corporal efectivamente ¿por qué? porque eso es la propriocepción nosotros tenemos cinco sentidos pero no tenemos siete uno de ellos es la propriocepción es la percepción cuando me doy cuenta de cuál es mi postura corporal o los mensajes de mi cuerpo está la intracepción que es la percepción de lo que me está pasando por dentro cómo funciona mi intestino los latidos de mi corazón etcétera pero vamos la propriocepción es la postura y cómo me estoy moviendo hay una correlación ahora mismo en Harvard ha salido bueno recientemente porque todo esto es muy reciente de lo que estamos hablando en Harvard ha aparecido un estudio que a mí me ha parecido absolutamente fascinante que tiene que ver con cómo el cuerpo sabe mucho antes que la parte racional hacia dónde tirar hay un famosísimo estudio de Antonio Damasio que es vamos para mí una especie de héroe en el mundo de la neurociencia Antonio Damasio que tiene ese nombre porque es portugués fue el primero que se dio cuenta de pudo ponerle dato concreto a la intuición la intuición es eso que a mí me viene un flash y me entero de que va el rollo bueno podríamos pensar que alguien puede haberlo sentido alguna vez pero que poco lo seguimos bueno Antonio Damasio viene simplemente a demostrar que eso que nosotros llamamos intuición no es algo que yo pienso es algo que mi cuerpo ya sabe y va a comportarse va a posicionarse va a abrir la postura va a colocarla de la manera que me está dando a mí mucha información qué pasa si yo no escucho los mensajes del cuerpo qué pasa si yo no sé que el cuello aparte de servirnos para mover la cabeza hacia un lado y a otro sirve para acortar el proceso de conocimiento o no conocimiento o más bien comunicación entre mente entre lo que me está pasando aquí los pensamientos y el corazón porque cuando yo no sé algo voy a hacer no sé acorto hago esta postura eso significa que qué pasa cuando estoy todo el día escribiendo en un ordenador y estoy así mi sistema está diciendo no sabes no sabes no sabes no sabes voy a tener muchas lesiones en la parte superior de la espalda y verdaderamente en cuanto bajo los hombros guau la cosa cambia entonces todo esto de mindfulness ayuda a las personas y sobre todo el Qigong ayuda a tomar conciencia mucha conciencia de los movimientos del cuerpo en movimiento ahí está la clave en movimiento porque está muy bien la quietud pero es muy artificial porque los seres humanos precisamente en la sociedad que tenemos ahora estamos demasiado quietos demasiadas horas delante de un ordenador así que levantarse se pueden hacer otro tipo se puede hacer deporte por supuesto el ejercicio físico es maravilloso es que esto es ejercicio físico lo es porque es muy exigente físicamente muy exigente y mentalmente también yo soy desde hace muy poquito practicante pero requiere una concentración que es muy fácil que te vayas y que tengas que volver a retomar porque la práctica es complicada la ventaja para mí que tiene el chikung a diferencia del yoga es que es difícil irse es muy acaparador de atención es muy gratificante sale uno con una sensación de calma y energía al mismo tiempo que son conceptos en principio antagónicos fuerza y flexibilidad la fuerza no eres más flexible o que demasiado flexible no eres fuerte esto combina perfectamente conceptos antagónicos como son la fuerza y la flexibilidad como es la energía y la calma hay una energía tranquila es un movimiento son movimientos muy elegantes no son tan lentos como en el como en el tai chi se insertan perfectamente en la idea de que la naturaleza los elementos de la naturaleza forman parte de nuestro cuerpo te ayuda a honrar la vida te ayuda a honrar este planeta tierra en el que hemos nacido y desde luego el chikung como le pasa al yoga también pero el chikung muchísimo es un ejercicio profundamente espiritual yo particularmente lo uso para rezar rezo haciendo chikung que puedes no puedes no rezar pero como el ser superior está tan presente algo más grande que tú llámalo ser superior Dios ponle el nombre que quieras pero te das cuenta de que el ser humano es finito de que no es todopoderoso y de que en definitiva y eso pasa en el camino de Santiago el camino de Santiago es un camino espiritual no es una excursión de amigos no es una para eso mira vete a cualquier otro sitio a la montaña que está muy bien pero pero es es algo más grande que tú que te ampara que te protege que te guía y en lo que tienes que confiar o en lo que decides en definitiva confiar y además el movimiento fluido que ocurre en esa práctica esa elegancia que tú comentabas Alejandra y esa fluidez en el movimiento que de repente te conectas ¿sí? ¿ahora sí? sí ahora sí ahora sí dices ¿dónde puedo encontrar los cursos de Kigong? pues aquí tenéis ¿dónde puedes? pues dale los datos Alejandra porque yo antes hablaba al principio de la entrevista pero no se va a quedar grabado porque tuvimos que empezar de nuevo en tu página web pero por favor ya que tenemos la oportunidad de saberlo directamente de ti para que sepan dónde pueden encontrar cursos y formación porque ahí estamos delante de una experta ya sí sí pero tengo que reconocer a mí muchas veces perdón voy a encender un poquito la luz no no casi la apago ¿no? se te ve se te ve muy bien sin la luz en las gafas muy bien se te ve bien se te ve bien a ver me pregunta algún maestro que los hay buenísimos pero tú ¿de qué escuela eres? digo yo la de la vida porque es que yo soy oriental ¿no? entonces lo aprendí desde niña desde pequeña a ver mi padre era español y entonces bueno la adolescencia decía estas cosas pues lo dejé pero luego lo he retomado y vamos lo he retomado hace muchos años y de verdad que lo practico todos los días y me ha salvado el confinamiento no solo a mí a todas mis vecinas y vecinos porque nos reuníamos en la azotea hacíamos chikung durante el confinamiento y ninguna persona ninguna de la que ha hecho chikung conmigo durante el confinamiento ni una sola ha tenido coronavirus ni una así que efectivamente funciona es un elixir de juventud es un elixir de salud bien hablamos si nos da tiempo Karina muy bien comentaba Alejandra y pasamos a otra cosa sí dime a mí no que quería quería hacer un análisis de lo que es la meditación para decirlo de verdad y que no caiga la gente en todas las mentiras que se dicen por ahí ¿no? porque la gente a ver meditar es exigente no es difícil pero es exigente entonces no sale a la primera un cerebro muy estresado que se ha hecho adicto a la adrenalina va a buscar adrenalina cuando la persona se sienta y cierra los ojos entonces cada siete segundos va a bombardearle un pensamiento que va a secuestrar la atención de la persona hacia ese pensamiento como dice Pablo II cuando se quiere llegar a la poesía de la vida hay que pasar primero por la tortilla de patata o sea ¿qué van a comer mis hijos hoy? esto cuando uno se sienta hace sentadas para meditar tiene que saber que esto es así que no se trata de dejar la mente en blanco en medicina la mente en blanco es muerte cerebral o sea sería muy grave en ningún momento la mente se va a quedar en blanco absolutamente en ningún momento y tengo que saberlo y tengo que saber que eso me va a pasar pero tomo el decreto tomo la decisión muy poco a poco porque el gran problema de la gente que quiere empezar a meditar es que se mete unas sentadas de pretende de 20 minutos entonces bueno puede que haya aguantado 20 minutos sentada pero su mente ha estado pensando me duele aquí me duele allá que incómoda estoy esto es un rollo hay con todo lo que tengo que hacer entonces es fácil dejarlo o sea que la meditación mito número uno no es dejar la mente en blanco es decir que meditar es meditatio vuelvo a mi medio y presto atención a algo físico por ejemplo a respirar que es una cosa que todos sabemos hacer a respirar lentamente con lo cual en cuanto se me ha ido la mente a cuál van a comer mis hijos hoy en cuanto me descubro me pillo que se me ha ido la mente puedo volver a respirar porque respirar no tiene connotaciones emocionales estoy pensando en el paisaje de mi infancia pero ya mis papás murieron pues entonces me entra la emoción y ya no funciona entonces la respiración que todos sabemos respirar pues es muy fácil volver a prestar atención meditar es prestar atención no es rezar no es fliparse no es vestirse de naranja ni por eso es prestar atención entonces es el cultivo de la atención a través de una práctica y dirás pues ya presto atención pues no no prestas atención entonces hay que volver a intentar prestar atención al mismo tiempo la forma de respirar me parece fundamental cómo tenemos que respirar si si facilita meditar el prestar atención a la oxigenación del cuerpo hay que honrar y valorar que la respiración es nuestra compañera de vida es la única que tenemos la única vivimos porque el día que salimos del vientre de nuestra madre comenzamos a respirar y nos vamos a ir de este planeta a tierra el día que dejemos de respirar entonces resulta que a la única compañera de vida que tenemos nunca le prestamos atención así que tomo la decisión de honrar a esta gran compañera de vida que me permite oxigenar la sangre y el cerebro que por otro lado y esto es muy interesante respirar es un equilibrio perfecto o así lo enseño yo cuando enseño a la gente a meditar tomando conciencia de la respiración es un equilibrio perfecto entre lo que doy y lo que recibo en los estudios que hemos hecho yo particularmente se hizo en Telefónica y se puede decir porque está publicado un estudio para ubicar a las personas los empleados de Telefónica en los departamentos que mejor les iban a su personalidad y bueno mi parte en ese estudio fue intentar averiguar si la gente es más dadora o más receptora tienen fama tenemos fama porque yo soy en este grupo los dadores parece que somos tan generosos tan estupendos parece que la sociedad nos empuja a eso pero muchas veces esos dadores ese exceso de dadores no sabemos recibir o no somos generosos recibiendo yo pensé en ese estudio que habría muchas personas en el término medio cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que no que las personas están en los extremos o somos muy dadores entonces no somos generosos recibiendo o somos muy receptores y entonces es un gusto que nos den pero no sabemos dar demasiado bien qué puedo hacer para llevarme o sea intentar llegar al medio a la parte más del medio que es la óptima como no lo voy a hacer con mis hábitos de vida porque tengo ideas al respecto de que si soy más receptora pues soy egoísta en fin hay muchas ideas ahí con la mente me va a resultar difícil hacerlo pero con el cuerpo sí entonces desde el momento que yo todos los días dedico un tiempo a equilibrar lo que doy en la exhalación y lo que recibo en la inhalación ya corporalmente estoy haciendo ese ejercicio de honrar y equilibrar la diferencia entre lo que doy y lo que recibo al mismo tiempo insisto también en un dato importante y es prestar atención a la exhalación es el momento clave de la respiración a la hora de practicar meditación mindfulness que es distinta a la meditación contemplativa es distinta a otro tipo de meditación la mindfulness presta atención al cuerpo porque es tu medio es tu casa y es sagrada entonces la exhalación ¿por qué lo digo? porque en esta sociedad donde vivimos se nos ha inducido a pensar y eso es el ego entre otras cosas que no tenemos que perder nada que cuanto más acumulemos más ricos somos de que cuanto más acumulemos menos privación vamos a tener si sucede algo entonces esto cómo se traduce en nuestro comportamiento bueno pues cualquiera yo vamos lo digo porque me pillo alguna vez abro el armario de mi cuarto y veo los pantalones de cuando era delgada entonces los he guardado o sea cuando era delgada que tenía 20 años y ya tengo muchísimos más nunca volveré a tener ese cuerpo jamás en toda mi vida pero tengo los pantalones quien dice eso dice la camiseta de cuando justo conocí a mi primer amor dice cosas que no vas a usar pero las tienes por si acaso entonces viajamos y en la maleta metemos el por si acaso y y y acumulamos en la nevera el por si acaso y el bote de mayonesa ya tiene ahí la papa de moho y ahí lo tenemos en el por si acaso en alguna receta alguna vez se me ocurre usarlo ¿no? entonces en la patología corporal la patología más importante y la doctora Gil que está aquí con nosotros lo puede corroborar la más importante patología del sistema digestivo se llama estreñimiento importante por extendida el estreñimiento no es otra cosa que retención retenemos información retenemos líquidos retenemos las lo que las vísceras necesitan limpiar y retenemos dióxido de carbono que debía estar saliendo en la exhalación entonces dióxido de carbono tóxico suéltalo del todo y presta atención a eso porque en el momento que tú prestes atención a soltar todo el dióxido de carbono que es tóxico inmediatamente entrará el oxígeno que es el que te clarifica las ideas y el que te da la salud que interesante y que importante todo lo que estás comentando porque al final observando simplemente cosas sencillas de observar realmente si le pones un poco de conciencia nos da una información enorme sobre nosotros mismos evidentemente no nos va a dar tiempo a entrar pero me gustaría invitarte a que en alguna ocasión podamos hablar de todo esto que comentas del estreñimiento y todo lo que tiene que ver con la parte inflamatoria porque eso da para muchísimo más y además es una información que nos está llegando muy muy rica también has hablado muchísimo del tema de la de la importancia del movimiento y cómo eso nos conecta realmente con un todo que nos damos cuenta de lo poquita cosita que somos y donde ese ego a lo mejor pierde un poco de valor o de importancia cuando entramos en conexión a través por ejemplo de la meditación del silencio todo esto que hemos estado comentando hablas también de Pablo Dors que hacen un trabajo maravilloso desde el tema de la neurociencia de la meditación con bueno está Nazaret Castellanos también ahí haciendo un trabajo fantástico para dar a conocer todo esto que comentabas ¿verdad Alejandra? de cómo creemos que no tenemos ruido que creemos que estamos ahí tranquilos y luego como la neurociencia muestra y demuestra a través de la investigación que estamos en todo momento claro no y tenemos ruido y nos hemos hecho adictos al ruido este es un dato importantísimo a tener en cuenta o sea el cerebro te va a pedir te va a pedir que te salgas de la meditación por lo tanto mi propuesta siempre es hacerlo poco a poco empezar un minuto después dos minutos después tres minutos con quince minutos ya es ya es mucho entonces no te metas unas sentadas y hablando de sentadas tampoco es necesario mantener la postura del loto siéntate en una postura cómoda donde no te vayas a quedar dormido porque la manera que tiene el cerebro de decir salte de ahí porque soy adicto a la adrenalina y no estoy recibiendo suficiente dosis hay dos maneras de hacerte salir de eso una es ponerte de los nervios entonces que estoy perdiendo el tiempo esto es una tontería no funciona me duele el cuello me duele la espalda no sé qué no sé qué y la otra es dormirte te quedas dormido mira te sales ya de ahí y te quedas sopa bueno esos dos esos dos boicots van a existir existen de hecho aunque seas un meditador habituado somos adictos a la adrenalina y hay que desprogramarse hay que limpiarse de eso hay que pasar el mono porque se siente mono muchas veces y cuando se siente mono bueno para eso hay que meditar un poquito de tiempo entonces aparece el mono que te va a decir no 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 pues sí pues hay que mantenerse porque Elizabeth Blackburn no lo digo yo lo dice una premio Nobel nada menos ha descubierto que meditando 15 minutos al día puedes revertir tu edad biológica hasta 7 años merece muchísimo la pena más allá de no ponerte enfermo y de tener una vida mucho más coherente con la persona que eres entre otras cosas porque va a ayudarte a sacar lo bueno tu mejor versión en lugar de tu peor versión no te va a convertir en otra persona te va a ayudar a ser la que eres en tu mejor versión en tu esencia pues Alejandra 15 minutos al día durante cuánto tiempo para empezar a ver no 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 voy a poner calendario porque eso genera ya de nuevo estamos agendando no lo que cada uno necesite dependiendo del estado en el que cada uno tú que eres psicóloga ¿qué te pasa cuando te preguntan los pacientes? que a mí me lo preguntaban pero esto ¿cuánto va a durar? bueno va a durar lo que usted necesite yo entrego mi tiempo a que usted se cure pero ese tiempo no está acotado en una agenda porque el problema que tiene la sociedad ahora mismo es que lo quiere acotar todo en una agenda y no es el hábito vamos a ver es el hábito ¿no? y cada empezar por un minuto como tú dices y que el ritmo es sagrado el de cada uno porque ¿a qué hora? pues a la que puedas siempre y cuando lo hagas todos los días yo hablo de lo que a mí me funciona es hacerlo nada más levantarme antes de desayunar porque si no ya me pongo a desayunar empiezo al día por la noche me duermo entonces para mí he buscado ese rato y es según me levanto me lavo la cara para espabilarme y medito 10-15 minutos para mí ha sido la fórmula la fórmula también el alba es el momento del día en el que todavía la mente ¿verdad? no se ha llenado de tantas cosas y es como que estás todavía en un estado que te permite entrar más en esa y es mejor hacerlo antes del desayuno porque si no toda la energía del cerebro se va al sistema digestivo para digerir lo que estamos tomando entonces es muchísimo más eficaz se te va a ir menos la mente y te va a ayudar el no haber ingerido nada todavía si bien yo recomiendo siempre un vaso de agua antes muy bien muy bien levántate tómate tu vaso de agua medita 5-10-15 minutos pero al principio empezando muy poco a poco porque ese cerebro tiene que empezar a recibir una práctica que desconoce y hay que aprender poco a poco es como si de repente yo quiero tener un bíceps de atleta y resulta que tengo todo el brazo caído pues si cojo una pesa y pretendo subir tantos kilos como un atleta profesional me voy a lesionar aquí pasa exactamente lo mismo con dulzura con suavidad no teniendo expectativas de tiempo cuando uno descubre los beneficios de la meditación es de por vida es como lavarse los dientes no hay opción es que es mejor lavarse los dientes que no lavarse pero no por obligación es porque uno se siente mucho mejor con los dientes limpios sin duda te cambia la vida la forma de ver y la forma de verte y de conocerte a ti como persona Alejandra ha sido un auténtico lujo un auténtico placer compartir esta entrevista contigo todo lo que nos ha aportado es fantástico interesantísimo ha habido muchas personas que han estado comentando lo interesante de los contenidos esto se va a quedar con lo cual se puede volver a actualizar vale Karina estoy viendo una pregunta como se llama la premio nobel Elizabeth que es Isabel en inglés Blackburn todo seguido Blackburn Elizabeth Blackburn premio nobel de premio nobel que descubre como el estrés nos hace envejecer si fastidia los telómeros y como eso se puede recuperar haciendo prácticas de mindfulness entre otras cosas pues maravilloso además bueno todo lo que nos has comentado ya yo lo decía al principio pueden encontrar muchísima información sobre todos los cursos que hacéis estaba viendo en tu página web que teníais uno en septiembre en Ronda y he visto que está ya completísimo con mucha lista de espera la verdad es que Ronda si en este caso Ronda nos ha buscado a nosotros es curioso yo quiero descubrir será la primera experiencia el curso está muy ensayado y lo hemos en fin lo llevamos practicando pero Ronda el sitio nos ha llamado porque de repente en Ronda hay la Domus Silentium existe un sitio donde la gente puede hacer cursos de este tipo de introspección está cuidadísimo está en el centro de Ronda entonces qué bonito en el centro histórico qué bonito poder estar en un sitio en silencio recogidos en el bullicio de Andalucía y en una ciudad que tiene una energía tan especial como Ronda que ha invitado a tantísimos artistas y sensibilidades a hablar de ello o sea que vamos Ronda nos ha llamado a nosotros y allá vamos a intentar entre todos salir muy reforzados para lo que tiene que venir ya en el resto del año seguro que sí pues seguiremos Alejandra pendientes y sabiendo más sobre todo lo que vais haciendo vosotros y enormes gracias de verdad de corazón por esta entrevista y por estar y conceder tu tiempo a estar con nosotros que bueno al final se ha unido un grupo interesante de personas a la entrevista y que como decimos va a seguir grabada con lo cual seguro que van a ser muchísimas más las que la van a poder disfrutar y afortunadamente la tecnología se ha podido resolver para que nos dé la oportunidad de compartir este rato ha sido un auténtico bueno gracias a todos gracias a todos gracias a todos a los que venís a ronda que veo por aquí muchos mensajes que yo voy y digo pues bienvenidos va a ser interesante para todos y a los que os habéis quedado sin plaza habrá más y en cualquier caso hay oportunidades también en otros sitios hacemos en otros lugares para todos es un retiro o sea un retiro nos salimos fuera de nuestro hábitat normal y forma parte del proceso muchas gracias hasta pronto cuidaros mucho cuidaros mucho un abrazo adiós un abrazo Alejandra muchas gracias adiós bueno pues se queda grabada la entrevista afortunadamente se ha podido retomar la entrevista con Alejandra que ha sido un auténtico honor y un lujo como yo decía y os la dejo para que la podáis disfrutar las personas que no la habéis visto en directo que la podáis ver luego también os mando un abrazo y que tengáis muy buena tarde muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta entrevista un abrazo para todos